¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiana por E.N. Estamos en vivo por E.N. Televisión. Un compendio de las informaciones más importantes que han sido internacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo, el punto de desma más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Y como siempre, hoy es viernes, nos anticipamos el feliz fin de semana, les deseamos buen provecho. Y además, hoy que hay una visita tan importante para la República. Antonio Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Yo voy a aprovechar aquí para estar un rato escuchándolo, pero nos vamos al almuerzo. No, no, pero definitivamente vamos de inmediato, sin perder el tiempo. Desde el inicio, lo que ha sido el encuentro, las declaraciones tan interesantes que han dado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente de la República, Luis Abinader. Adelante. Palacio Nacional, el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, y su excelencia, señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este encuentro con la prensa en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Les saludamos este viernes 6 de septiembre del año 2024. Saludamos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Su excelencia, señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Nuestro saludo, tanto a la delegación de la República Dominicana como a la delegación invitada de los Estados Unidos. Prensa nacional e internacional que nos acompañan. Señoras y señores, muy buenos días a todos. De inmediato, tiene la palabra el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Su excelencia, señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Señor José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. Señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Farid de Raful, ministra de Interior y Policía. Señor Rubén Cilie, viceministro para asuntos de política exterior. Señora Patricia Aguilera, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Señor Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Señora Isabel Coleman, administradora adjunta de la USAID. De más representantes que integran la delegación de los Estados Unidos de América que nos acompañan. Funcionarios del gobierno presente. Miembro de la prensa local internacional. Señoras y señores. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por su visita a la República Dominicana, un gesto que manifiesta la fortaleza de nuestra alianza bilateral. Y que en el contexto actual es una reafirmación de que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos históricos. Fundamentadas en una cooperación respetuosa, sólida y continua en temas claves como la seguridad regional, la prosperidad económica, los derechos humanos y la estabilidad democrática en nuestra región. En la reunión de hoy, manifestamos nuestra preocupación por la crisis en Haití, donde el gobierno de transición enfrenta serios desafíos. La insuficiente cooperación en seguridad y el escape de miles de presos agravan la situación. Solicitamos detalles sobre el despliegue de más contingentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, MSS, y sobre los recursos necesarios para fortalecer el fondo fiduciario de la ONU. Recordamos también, además, que es esencial renovar el mandato de la MSS en octubre. Dos, la crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia nuestro país, afectando nuestros servicios públicos y generando riesgos para nuestra seguridad. Esta presión se refleja en la matrícula de nuestro sistema escolar público, donde el 6.5% de los estudiantes, unos 147 mil, son de nacionalidad haitiana. Además, en nuestros hospitales públicos, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto. Tercero, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la trata de personas, implementando recomendaciones internacionales y presentando una reforma legislativa para proteger mejor a las víctimas, especialmente a las menores de edad. Cuatro, hemos conversado sobre las formas de establecer la seguridad regional enmarcado en la iniciativa de la seguridad de la cuenca del Caribe. Quinto, expresamos nuestra preocupación por la situación en Venezuela, especialmente por la orden de arresto en contra del principal candidato opositor. Y seguiremos apoyando las resoluciones de la OEA y abogamos por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. Seis, recordamos que la República Dominicana será la sede de la décima cumbre de las Américas en diciembre del 2025 en Punta Cana. También invitamos a la delegación de los Estados Unidos al evento especial en diciembre de este año 2024 para celebrar el 30 aniversario de las cumbres en el que analizaremos su evolución y perspectivas futuras. Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración y cooperación entre ambos países para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regional, respetando las naturales diferencias de perspectivas en algunos temas. Señor presidente, gracias por su cálida hospitalidad, su cálida bienvenida. Pero más que nada, gracias por su liderazgo y su asociación, algo que los Estados Unidos valora muchísimo. Dos de mis colegas también han viajado recientemente a Santo Domingo. La secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y la administradora de USAID, Samantha Power. Esto es una prueba más mediante estas reuniones importantes. Recalca la importancia que le da a los Estados Unidos, a la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la importancia que tiene para nuestros países, la región y cada vez más la importancia que tiene para todo el mundo. Y tengo unas cosas que decir al respecto. La República Dominicana ya es la economía más grande del Caribe y una de las economías que está creciendo más rápidamente en Latinoamérica. Juntos, los dos países están impulsando más crecimiento y ampliando las oportunidades inclusivas para las personas en tanto la República Dominicana como los Estados Unidos. El mes pasado firmamos un acuerdo de cielos abiertos que permitirá más vuelos comerciales entre nuestros países, lo cual generará más comercio, turismo y empleos. Hoy voy a reunirme con varios estudiantes y maestros de las decenas de miles de dominicanos que los Estados Unidos han ayudado a preparar para empleos en la economía mediante la capacitación en inglés. Estamos lanzando una nueva iniciativa entre tres universidades dominicanas y estadounidenses para darles a los estudiantes dominicanos capacidades para tener éxito en la industria de los semiconductores. También voy a anunciar la primera fase de una inversión de la cadena de suministro mediante USAID. Inicialmente, tres millones de dólares que le ayudarán al gobierno dominicano a mejorar la capacitación para la fuerza laboral, construir parques industriales y atraer a las industrias de alta tecnología en la República Dominicana. Este programa va a adelantar las prioridades de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que incluye a una decena de países para modernizar las relaciones económicas, mejorar las protecciones para el trabajador y hacer más resilientes nuestras cadenas de suministro críticas. Le agradezco, presidente, por el liderazgo de la República Dominicana en este esfuerzo, especialmente en la promoción de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho que compartimos. El presidente y yo hablamos de la situación en Haití. La inseguridad ahí le preocupa no solamente al pueblo haitiano, sino también a sus vecinos aquí en la República Dominicana y en todo el hemisferio. En Puerto Príncipe, ayer tuvimos la oportunidad de hablarlo. Reafirmé el compromiso de los Estados Unidos con la misión de seguridad multinacional y los esfuerzos más amplios para promover la paz y la prosperidad en Haití. Y hoy le di las gracias al presidente por su trabajo tan vital para movilizar a la comunidad internacional para hacer más por Haití. Esta es una responsabilidad colectiva que nace de nuestros valores compartidos, de tratar de ayudarles a las personas necesitadas, pero también por interés, por las repercusiones en Haití. Se siente mucho más allá de Haití. Nuestros dos países están cooperando también mediante la iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe. Para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas. El creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo que está mostrando él y la República Dominicana. Mediante la alianza PAC 2030, que anunció la vicepresidenta Haguez en el 2022, los Estados Unidos, la República Dominicana y la comunidad del Caribe estamos trabajando juntos para abordar la amenaza urgente del cambio climático, mejorando la agricultura climáticamente inteligente, invirtiendo en infraestructura verde y elaborando tecnologías renovables. Estamos defendiendo también nuestros valores democráticos compartidos. El presidente Abinader ha mostrado liderazgo realmente en abordar reformas importantes, como el de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de un poder judicial independiente. Los Estados Unidos están comprometidos con trabajar junto con el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos, capacitando a los funcionarios dominicanos para luchar contra el fraude y el abuso, y también en la promoción de los derechos humanos y los derechos de trabajadores, como lo mencioné con dirigentes sindicales el día de hoy. Y estamos agradecidos con la República Dominicana por ser anfitrión de la siguiente Cumbre de las Américas para construir una región más competitiva, sostenible y democrática. Señor presidente, cuando usted se reunió con el presidente Biden en la oficina Oval en noviembre, usted dijo, y cito, el pueblo dominicano somos sus amigos, el pueblo dominicano somos sus aliados, y el pueblo dominicano somos sus socios. Los Estados Unidos y yo estamos sumamente agradecidos por eso, ya sea que se trate del trabajo que hemos avanzado hoy, los millones de dominicanos y americanos que han enriquecido a los Estados Unidos, incluido la familia del propio presidente. Me complace decir que esta amistad y esta alianza, esta asociación, nunca ha sido más fuerte. Muchas gracias. Concluidas las palabras de su excelencia, señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas. Una pregunta al secretario de Estado. La historia de la República de Haití ha estado marcado por la violencia y la inestabilidad política en los últimos siglos. Algo que no viene de ahora. Y se ha visto poco interés de la comunidad internacional por la misión de paz que ha enviado a la ONU. Ante esta situación, ¿cree usted que Haití es un país viable? ¿Qué más cree que puede hacer la República Dominicana para Haití? Muchas gracias. Y por supuesto que tiene toda la razón. Este ha sido un desafío de larga data y lleva ya varias décadas. Y precisamente por eso no creo que podamos minimizar la magnitud de este reto. Pero también creo que tampoco podemos minimizar la importancia de abordarlo y de abordarlo juntos. Por el impacto que tiene, primero que nada, para el pueblo haitiano, que merecen algo mejor, pero también por el impacto que tiene en todo nuestro hemisferio, en la República Dominicana, como lo ha dicho el presidente, en los Estados Unidos y en muchos países más. Y creo que sí hay una voluntad colectiva creciente de hacer algo al respecto. Como lo dije ayer en Haití, creo que hemos visto un progreso real durante los últimos meses, sin minimizar la magnitud de los retos que quedan. Los países en esta región, nos reunimos en Jamaica hace unos meses, con los Estados Unidos, con CARICOM, con otros países interesados, y juntos apoyamos una transición concebida y liderada por Haití. Y en los últimos meses hemos visto ahora la creación de un consejo presidencial para la transición, un gobierno de transición, primer ministro, ministros, y ojalá pronto la creación de un consejo electoral que supervisará elecciones el año entrante, que es vital para que Haití siga con un rumbo democrático. Pero sí es un reto. A la vez, tenemos el compromiso de los países de todo el mundo, literalmente, para ayudarle a Haití a recuperar su seguridad, recuperarla de las bandas y ponerla en manos del Estado y del pueblo haitiano. Y en el espacio de pocos meses, repito, se ha desplegado el contingente kenyano, y quisiera agradecerle al presidente Buto de Kenia por su apoyo. Ahora tenemos unos 383, a partir de ayer, kenianos que están trabajando para apoyar el trabajo de la Policía Nacional haitiana. Hay otros países en la región y fuera de la región, en el Salvador, Jamaica, Canadá, y países fuera del hemisferio. Todos están apoyando con recursos financieros, con efectivos, con equipo, para esta misión. El mandato de la misión se tiene que renovar. Esto es algo de lo que vamos a hablar en Nueva York, porque va a vencer en octubre. Y estaremos todos juntos en la Asamblea General de la ONU. Y voy a reunir a los ministros de muchos países interesados para fortalecer y ampliar nuestro apoyo. El presidente y yo estamos muy de acuerdo en que el fundamento para el progreso en Haití debe ser la seguridad y que esto tiene que ser algo que las autoridades, el Estado, y al final lo controlen el pueblo haitiano y no las bandas. Nuestra primera tarea es lograr eso. Y como lo dije ayer, hemos visto ya algo de progreso. La reapertura del aeropuerto, la reanudación de vuelos, el que se haya retomado el hospital principal en Puerto Príncipe, ya se han abierto algunas calles importantes, las personas están empezando a salir a sus vecindarios. Estamos viendo ahora más personas que confían más en mandar a sus hijos a la escuela, que pueden salir al supermercado. Esto está empezando, pero tiene que ser aso sostenido. Y por último, creo que también reconocemos que tenemos que poner de nuestra parte y tratar de crear oportunidades económicas para el pueblo haitiano. Porque la seguridad es el fundamento, pero las personas también tienen que saber que pueden alimentar a sus familias, que las pueden mantener en casa, en Haití. Tenemos un programa que lleva ya más de una década para tratar de fortalecer las capacidades haitianas. Tenemos leyes en nuestro país que impulsarán inversiones en Haití, específicamente en un sector tan crítico, el sector eléctrico. Los Estados Unidos ya están ahí. Y estamos trabajando juntos en el hemisferio. Y espero que podamos encontrar más formas de crear oportunidades para los haitianos. Quiero agradecer al presidente por todo lo que ha hecho para aportar a la misión MSS y también por reunir el apoyo de otros países para apoyar este mandato. Y estaremos trabajando juntos en las Naciones Unidas para que esto se renueve. Gracias. Esta pregunta es para ambos, para el secretario Blinken y el presidente Abinader. Bueno, usted, secretario Blinken, ha pedido un camino hacia la normalización de las relaciones entre Haití y República Dominicana atendiendo a las dificultades que hay con la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cielos abiertos, las tensiones fronterizas, incluso el sentimiento haitaitiano en algunos sectores de la sociedad dominicana. ¿Cómo se puede avanzar o cómo creen ustedes que puede avanzar ese camino hacia la normalización? Y si me permiten una segunda parte de la pregunta, si han podido hablar de cooperación en cuanto a sanciones con Venezuela y atendiendo también a lo que ha ocurrido recientemente con los dos aviones presidenciales retenidos aquí. Gracias. Y nosotros conversamos sobre los temas de Haití y también los retos que tenemos. Y nuestra intención es tratar de normalizar en la medida de lo posible las relaciones, pero siempre respetando y cuidando la seguridad de la República Dominicana. La prioridad de nosotros como gobierno es la seguridad de los dominicanos. Y ellos han tenido una situación que están afectados gravemente por la seguridad, de la cual nosotros hemos sido empáticos y desde nuestro discurso en las Naciones Unidas en septiembre de 2021 lo hemos estado alertando durante tres años y gracias ya también al esfuerzo de Estados Unidos pues tenemos una fuerza de paz en Haití. En la medida en que ellos puedan avanzar con su seguridad interna, nosotros también podemos avanzar en la normalización de las relaciones como la apertura de los viajes. Y eso lo discutimos en esta reunión. Ah, bueno, sobre el tema de Venezuela, conversamos también nuestra preocupación y seguiremos trabajando con la comunidad internacional y los demás países para defender la democracia y lo que es el deseo del pueblo venezolano. Y simplemente agregaría que estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Y creo que, por supuesto, que sí es un reto y es complicado el tema de Haití. Son asuntos y una historia que remonta hace muchos años, como ya se mencionó, y son problemas muy agregados. Pero creo que lo que sabemos es lo siguiente. Nuestros futuros y nuestros destinos están unidos. Haití, los Estados Unidos y otros países en nuestro hemisferio. Lo que sucede en Haití, me parece que, primero que nada, es cuestión de necesidad humana y de interés humano, porque las personas están sufriendo mucho y todos queremos ayudar. Pero como lo dije, también esto tiene consecuencias, repercusiones para los países en todo el hemisferio, empezando aquí con la República Dominicana, pero también los Estados Unidos. Así que tenemos un gran interés en ayudar a Haití para que sea exitoso. Y estamos trabajando en esto juntos. Estamos comprometidos, ambos, con asegurar que el apoyo esté ahí para que Haití pueda recuperar a su país de las bandas. Y estamos encontrando maneras de generar más oportunidades para el pueblo haitiano. Y, por supuesto, asegurar que las personas reciban un trato humano en todo el hemisferio. Eso es muy importante y creo que es una agenda compartida muy importante. Pero como lo dije, hay mucha historia. Esto lo reconocemos y lo entendemos. Creo que los Estados Unidos podrá y seguirá desempeñando una función que podrá ayudar a resolver los problemas y los retos, al igual que algunas de las organizaciones hemisféricas. En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano. Pero de nuevo, creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y es que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, en cuanto a la incontación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Buenas tardes. Mi pregunta es para ambos. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Diosdado Cabello, quien amenaza al país con una clara intención de chantaje con respecto al petróleo, luego de que el Estado Dominicano respondió legítimamente a una gestión judicial de los Estados Unidos? Y si me permiten una segunda parte de la pregunta también, hay un segundo avión de Maduro en el país, en el aeropuerto Joaquín Balaguer. ¿Se lo van a llevar también? ¿Y cuál es el destino de esas aeronaves? Bueno, la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que, vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Sobre el otro tema, no tenemos ninguna otra notificación legal hecha a través de nuestro sistema y por el gobierno norteamericano de esa otra aeronave. Pero ellos pueden hablar sobre ello. Y en eso, puedo repetir lo que dije hace un momento. Es decir, que hemos hecho cumplir con nuestras sanciones y lo seguiremos haciendo cuando sea apropiado. Muchas gracias. Michael Birnbaum de Washington Post. Michael Birnbaum de Washington Post, señor secretario. Hemos visto informes hoy sobre el hecho de que fue asesinado un estadounidense en Cisorbania. ¿Puede hablar sobre lo que usted sabe del asesinato de los estadounidenses? ¿Cuál es su mensaje para los estadounidenses? ¿Están preocupados de que estén ofreciendo ayuda militar a un país que está matando a ciudadanos estadounidenses? ¿Y llega en algún momento en el que matar a los estadounidenses en esa región podría llevar un cambio en la política estadounidense sobre las armas que son enviadas? Señor presidente, quisiera preguntarle por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Ha tenido comunicación con la campaña de Trump y qué están haciendo para aislar a su país o protegerlo contra la posibilidad de posibles cambios en la política exterior de los Estados Unidos? Michael, gracias. Primero, quisiera reservar mi profundo pésame del gobierno de los Estados Unidos al familiar de Suárez-Guillaga. Es deplorable esta trágica pérdida. Ahora bien, lo más importante que hay que hacer es reunir los hechos y estamos en el proceso de hacerlo y estamos sumamente enfocados en obtener esa información y cualquier acción que tomemos será impulsada por los hechos. Lo primero es lo primero. Debemos averiguar qué fue exactamente lo que sucedió y vamos a llegar a las conclusiones necesarias según los hechos. Me han escuchado decir muchas veces antes yo no tengo una prioridad que sea más alta que la seguridad y la protección de los ciudadanos de los Estados Unidos en todo el mundo estén donde estén. Esto es algo que tomo con la máxima seriedad. Cuando tengamos más información la vamos a compartir. Estará disponible y según sea necesario actuaremos. Nosotros como presidente de la República Dominicana no nos involucramos en los temas electorales de otros países y especialmente de Estados Unidos y después trabajaremos con la decisión del pueblo norteamericano y con su gobierno como hemos trabajado en otras ocasiones. Terminada esta sesión de preguntas y respuestas damos por concluido este encuentro con la prensa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muy buenas tardes. de los Estados Unidos Anthony Blinken en el que se trataron de temas de interés nacional de interés internacional. Interesante ver que estuvieron de acuerdo con el tema de Haití parece que hay una intención de los Estados Unidos hay una preocupación por solucionar el problema haitiano aparentemente por lo que se digo ahí Estados Unidos comprende cuál es la situación de la República Dominicana respecto a Haití de que como ha dicho en varias ocasiones el presidente de la República no es posible para nuestro país asumir el drama haitiano porque a pesar de que hemos sido una economía próspera que ha crecido de manera sostenida en los últimos años todavía no somos lo suficientemente grandes como para nosotros encargarnos de la pobreza haití tampoco somos una economía con un terreno tan grande como es el caso por ejemplo del propio Estados Unidos que tiene terrenos de más para acoger a todos los haitianos entonces hay una situación que se tiene que manejar con mucha prudencia empezar diciendo que a pesar de que son dos países que han vivido juntos y que son países siameses tienen culturas totalmente diferentes también hay una coincidencia en el tema de en la visión que tienen ambos países respecto a Venezuela que yo también entiendo que Venezuela es un país donde Maduro y sus secuaces han violado los preceptos democráticos y han abusado de los venezolanos por eso hay una estampida hay un gasodón masivo de venezolanos hacia toda parte del mundo incluyendo la República Dominicana cuando hay una estampida es porque definitivamente el régimen le está fallando a sus ciudadanos desde el punto de vista democrático desde el punto de vista social desde el punto de vista económico me gustó como el presidente le respondió con respecto al tema de venezolanos en el sentido de que nosotros somos un país con una economía mayor que la de Venezuela no le tienen miedo a las amenazas de Diosdado Cabello y solo hay que pensar que quizás la la el país con más potencial de toda América Latina es Venezuela y sin embargo está por debajo económicamente de la República Dominicana es una muestra de que nosotros con nuestro modelo económico estamos siendo relativamente exitosos y Venezuela es un fracaso no me gustó como le respondió a uno a un periodista uno de los extranjeros que hizo la pregunta en el sentido de que nos acusó de racistas y el presidente para mí si hubiese sido yo el que está ahí le hubiese dicho lo primero es que nosotros no somos racistas esa es una mentira entonces él hizo caso omiso a esa aseveración que hizo el periodista y dijo que lo más importante para la República Dominicana es nuestra seguridad vimos que también Blinken está también de acuerdo con la 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 respuesta que dio el presidente coinciden eso es importante que haya coincidencia pero reitero debió de responderle a esa alevosa pregunta que hizo ese periodista con maldad debió de responder nosotros no somos nosotros no somos racistas esa es una mentira que se ha estado promoviendo a nivel mundial para hacerle daño a la imagen de la República Dominicana con la intención de que nosotros nos arrodillemos hacia la intención malsana que hay de organismos internacionales de que nosotros asumamos la situación de Haití en estos casos en estos días amnistía internacional nos acusó de todo de racistas de apatridia de todo y bueno yo creo que en esa parte el presidente de la República tuvo una respuesta un tanto tímida debió de ser más contundente bien el acto yo lo veo como muy importante porque se trata de una autoridad muy importante de parte de los Estados Unidos y que se celebrará en la República Dominicana las visitas y las atenciones que por lo común el Departamento de Estado hace a la República Dominicana sobre todo los comentarios de los derechos humanos son muy graves muy críticos el acto de hoy aparte de la trascendencia de la que nosotros no tendremos la debida información que es un acto protocolar yo lo pongo como se manifiesta en las revistas de orden social que usted ve las páginas brillantes y bonitas y las coincidencias en lo público que el presidente de los Estados Unidos en la representación de este secretario de Estado y República Dominicana coinciden pero en verdad en el fondo uno se da cuenta que Estados Unidos no ha tenido un verdadero plan para asistir y apoyar a la isla en tal caso fíjese que ahí no hubo ninguna información de que República Dominicana recibirá un apoyo para la frontera que por el comportamiento que tenemos en materia de salud recibiremos un apoyo que por el tema educacional lo vamos a recibir no, no es eso sin embargo el aviso que se hace de una disposición de 45 millones de dólares realmente va a invertir Estados Unidos tenemos la información de que incluso los militares que han estado representando a Kenia ni siquiera han estado cobrando sus sueldos pero resulta que Estados Unidos ha dado cientos de miles de millones de dólares para Ucrania y hoy mismo aparece la información que el presidente de los Estados Unidos dará 250 millones más para Ucrania y la guerra con Rusia sin embargo la república de Haití tiene un problema de documentación esta es la hora que ahí no se ha iniciado un proceso para documentación de sus nacionales sin embargo Estados Unidos quiere que se produzcan elecciones para el año que viene sin ninguna posibilidad sin ningún recurso y la visita incluso de muy poco tiempo en Haití con pocas referencias no hay el indicio de grandes de grandes reuniones allá en Haití y finalmente durmió aquí en la República Dominicana de manera que yo no tengo grandes esperanzas porque Estados Unidos ha invertido ni ha hecho mucho por Haití y menos en este caso por la relación dominico-haitiana cuanto al tema de Venezuela la República Dominicana y esta gestión han estado dando su servicio a Estados Unidos aquí hemos sido copia el día de la toma de posición la siguiente del 16 gran parte del discurso incluso un documento fue servido en el palacio que era un día impropio en el propio discurso y la referencia del presidente parece una respuesta al estilo personal de campaña pero evidentemente si un país tiene una deuda social y económica con Venezuela y la República Dominicana cuando el petróleo llegó a estar a 150 dólares que la República Dominicana tuvo que acceder por Petro Caribe la paz y la estabilidad que tenemos y se debe a Venezuela y el comportamiento que nosotros hemos tenido de muchachos servir a Estados Unidos como es normal un estado como este entregando aviones sin que incluso se produzcan los procesos judiciales que tienen que acometerse para la recaudación de bienes como ese y nosotros estamos aquí de servirles y bien el presidente y el gobierno lo harán así de sí mismos yo en este caso la expresión de de los cabellos no la respaldo pero algo tienen ellos que reaccionar frente a la República son un país de Latinoamérica y nosotros estamos deservibles frente a Estados Unidos mira yo coincido contigo en la parte de que hay que esperar que la promesa que acaba de hacer Anthony Blinken en materia de apoyo financiero para enfrentar la solución de Haití sea realidad porque la verdad es que para que aumente la seguridad lo primero que tiene que haber en Haití es seguridad porque no habrá inversión porque para que un país salga del marasmo que tiene Haití lo primero es que tiene que haber seguridad para que haya confianza en que inversionistas nacionales e internacionales empiecen a invertir en Haití que por supuesto debido a que no tiene nada y que tiene 11, 12 millones de habitantes es un mundo para crear cualquier tipo de negocio y que todos los negocios sean exitosos ahora tiene que verse una acción real efectiva sincera contundente de parte de los organismos internacionales de las grandes potencias especialmente de Estados Unidos en hacer la inversión que finalmente para ellos es chilata porque si tú comparas o tal y como tú hiciste el parangón si tú verificas las inversiones que han hecho en Ucrania para financiar una guerra es nada lo que hay que invertir en Haití para ayudarlo a salir de esta situación hay que ver acciones contundentes que lo primero es que los kenianos que están allá les lleguen los recursos para que lleguen nosotros 400 kenianos que hacen falta y que además lleguen contingentes militares de otros países para enfrentar y arrinconar y hasta eliminar todas esas bandas terroristas que hay en Haití que son los que tienen ese país en estado de sitio para luego entonces digo yo un plan Marshall un plan Haití que sea un plan Marshall aquel que se hizo en Europa después de la segunda guerra mundial donde se hicieron grandes inversiones para recuperar a los devastados a todos los devastados países de la Unión Europea luego de una guerra segunda guerra nuclear cruenta con la intención por supuesto político geopolítica de evitar que esos países se hubiesen intentados a ser socialistas en vez de ser democráticos y capitalistas entonces algo parecido hay que hacer con Haití ahora la parte de la actitud con Venezuela no Leo es que uno agradece pero no de rodillas a nosotros no nos están obligando a nada no 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 la publica dominicana no está pidiendo la obligación de un país democrático que pertenece a organismos internacionales y que la 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 filosofía de esos organismos internacionales y de esas comunidades es el respeto a la democracia eso es lo principal el respeto a la democracia y Venezuela no está respetando la democracia y me gustaría que Estados Unidos sea solidario con Palestina y los asesinatos que está haciendo Israel bueno pero 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 estamos de acuerdo pero el tema no es Estados Unidos el tema es República Dominicana a nosotros escúchame República Dominicana República Dominicana no puede bajo ninguna circunstancia porque incluso tú le hicieron a nosotros ¿el qué? en el 65 no le hicieron a nosotros un irrespeto a nuestra democracia en nuestra soberanía entonces Venezuela Venezuela el régimen de Nicolás Maduro está irrespetando los derechos de la democracia y las instituciones venezolanas está matando jóvenes está metiendo presos a los candidatos está arrinconando la oposición y todo el mundo sabe que eso está pasando entonces para 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 porque si Estados Unidos y República Dominicana coinciden yo estoy de acuerdo contigo que por ejemplo yo no estoy diciendo que que República Dominicana que este gobierno no ha sido hasta entreguista con Estados Unidos es verdad no hay que ver lo que pasó con China ahora bien con el caso de Venezuela con el caso de Venezuela no me diga todo a mí que un país que tenga vocación democrática puede apoyar eso pero yo no te digo eso ni lo voy a hacer nosotros debemos ser responsables y plantear que la democracia se respete y que los resultados lo que sé yo es que este país ha sido servir que el presidente en el mismo día de la toma de posesión ocupó un tema que no era para eso que ese mismo día se firmó un documento en el palacio con esos asignados internacionales que se ve que es una agenda que están cumpliendo para Estados Unidos no es la posición de República Dominicana y la misión de solidaridad de este gobierno frente a ese país no es el que se comporta salvo un gobierno que servir a los intereses de Estados Unidos la democracia nosotros tenemos que defenderla porque el gobierno no se ha comportado igual con Ecuador con lo que pasa y otros puntos pero yo no digo que creamos yo digo que este gobierno es servir frente a esos intereses de Estados Unidos bueno y yo y yo digo que en el caso de Venezuela se ha portado bien bien pensamos diferentes la economía la realidad social de la República Dominicana se debe a Petro Caribe y el apoyo que nos dio Chávez y ese gobierno sí pero yo vuelvo a insisto eso es cierto eso es cierto incluso en aquel momento cuando estaba el tema de Petro Caribe que a la sazón el presidente era Leónel Fernández a él se le instó se le presionó a que definiera con quién estaba si con Venezuela o con Estados Unidos y él dijo yo reconozco que Estados Unidos es mi primer socio comercial el principal inversionista de donde llegan la cantidad de remesas de donde llegan la mayor cantidad de turistas viven dos millones de dominicanos y entonces nosotros tenemos una relación ineludible insoluble con Estados Unidos cuando la República Dominicana cuando Estados Unidos le da la gripe la economía a nosotros nos da a nosotros nos da tuberculosis ahora él dijo yo no puedo tampoco desdeñar el apoyo que me están dando desde Petro Caribe para ese fin entonces yo sencillamente no peleo con ninguno de los dos para ese fin a mí no me importa que piense Leónel Fernández sino que nosotros no tenemos que estar los muchachos mandados y servir a Estados Unidos solidarios con América Latina bueno yo pienso y yo estoy de acuerdo contigo ahí pero si digo que con Venezuela no hay que ser solidario porque él no apoyó lo que está mal está mal ahora en aquel momento cuando Chávez apoyó América Latina con Petro Caribe óyeme indiscutiblemente que fue un apoyo impresionante único incluso los propios venezolanos criticaron a Chávez por esa solidaridad que tuvo con el pueblo con América Latina completo porque todos estaban ahí ahora si Chávez y oye lo siguiente y fíjate que Chávez cada vez que pusieron en entedicho su legitimidad como gobernante él abrió un referéndum adelantó las elecciones y demostró que él era el que quería el pueblo venezolano pero Maduro no está haciendo eso Maduro no está haciendo eso y yo no puedo apoyar a Maduro Maduro es un violador de todos los fundamentos democráticos y América Latina entera tienen que enfrentar eso porque después a ti no te va a gustar que de repente imagínate que Luis Abinader de repente se vuelva loco y quiera ser otro Maduro te va a gustar que Nicolás Maduro venga a defender ese ese pensamiento los pueblos tienen su derecho a tomar sus decisiones que la República Dominicana no tiene la competencia frente a Venezuela y nada más hay que ver el proceso electoral que hubo aquí que fue una vendetta legitimada bueno finaliza por el día de hoy bueno finaliza por el día de hoy en Enveridiano nos vemos en la próxima entrega